y para ti mi leoncillo ahora, que bromas son estas te andas peleando como que te andas peleando con la gente que te quiere ya se que la gente es criticona que no te acepta que tu no aceptas esas criticas o esos malos entendidos pero que pechu, nada de estarse peleando hay que relajarse hay que disfrutar, ahora si que el lo ponopono de perdoname lo siento, gracias, te amo al universo, así es que no te pelees mi leoncillo, saca la melena saca lo mejor de ti y semos humildes ¿te parece? bueno pues para echarle ganas y no estar de criticón te mando fuerzas del universo, para ti Leo